El NPM anunció hoy que las condiciones del proyecto de Hidroituango han mejorado porque el río ha venido ingresando un caudal menor al de los últimos días. Mientras tanto, a la cabecera municipal de Puerto Valdivia siguen llegando ayudas para los damnificados. Vamos al lugar de la noticia con Juan Camilo Barrientos, nuestro corresponsal. Adelante con la información. Hola, buenas noches. Los saludo desde Valdivia, donde hoy el mismo helicóptero que fue utilizado para la operación Hake llegó con mil carpas para todas las personas damnificadas. Entre tanto, EPM anunció que las condiciones del proyecto hidroeléctrico Hidroituango están mejorando. En el siguiente informe les contamos de qué se trata. Los últimos reportes indican que el caudal del río bajó y que la evacuación por la casa de máquinas se hace por los túneles de descarga. Esto significa que las aguas que fluían por la galería cesaron. Y el nivel del embalse bajó más o menos unos 50 en las últimas 12 horas. Eso hace que las condiciones que tengamos hoy en el proyecto sean muy favorables, lo que nos permite ganar ese tiempo necesario. Hoy el ejército entregó mil carpas más. Sin embargo, la situación en los albergues genera controversia e incertidumbre. Que a uno le digan que se tiene que ir de su casa porque está en peligro. Son palabras que a mí me arrancan el corazón. Que acá nos digan que no sabemos cuándo más llegar a la casa. Es lo peor que nos pueden pasar. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hizo un llamado a la calma. Que hay que esperar, que no se angustien. Hay que, en muchas oportunidades, soportar necesidades, pero es la vida la que está en juego. Si las condiciones del tiempo siguen favorables, el próximo lunes la cota llegaría a 410. Así, si el agua sube de nivel, podría verter naturalmente por los canales y evitar que se vaya por encima de la presa. Las autoridades anunciaron que si la situación no mejora, a todas las personas que están en los albergues se les entregará un subsidio superior al millón de pesos para que sean trasladados a otras cabeceras municipales. Esta es toda la información desde Valdivia. Julián Camilo Barrientos para RedMás Noticias.